Un 5 de septiembre de 1929 llegó la radio a transformar la comunicación en Colombia. En esta fecha la radio llegó al país gracias al presidente Miguel Abadía Méndez, quien inauguró en 1929 la primera radiodifusora llamada HJN. Ahora bien, ¿cómo llegó a Barranca Bermeja este medio de comunicación radial? Pues bien, durante décadas comunicadores sociales y locutores le han apostado a la radio, como es el caso de Antonio de Jesús González Vélez. La radio en Colombia nació simultáneamente en Bogotá con una emisora que manejaba la frecuencia. No me acuerdo bien ahorita cuál era la frecuencia. Y la otra fue la voz de la patria en Barranquilla. Esos son los inicios que uno sabe de esa época dorada de cuando comienzan estos medios en Colombia. Bueno, la primera emisora, se habla de una emisora que hubo clandestina, que era de un señor técnico de radio, Jesús Rojas, para los años de la violencia, cuando hubo lo de Jorge Eliezer Gaitán, y la comisaron y casi meten a la cárcel a los que estaban en eso porque era clandestina. Pero ya en propiedad llega en 1955 los hermanos Aristizábal Ramírez y montan la emisora Barranca Bermeja, allá por los lados del muelle. Hace más de 90 años en Colombia la radio llegó como una oportunidad de innovar en la comunicación. Sin embargo, en 1955 llegó a Barranca Bermeja gracias al auge que este medio de comunicación radial tuvo a nivel nacional. Es por eso que algunos barranqueños le aposaron a hacer radio en este distrito, creando una nueva alternativa de avance para las comunidades. A todos los que todavía sobreviven en los medios de comunicación, yo les deseo muchos éxitos y cuiden muy bien ese trabajo, háganlo con mucha honestidad, mucha responsabilidad, porque son muchas personas que están pendientes de ustedes, tanto los locutores de radio como los de televisión, los de radio porque hay mucha gente que sabe y entiende lo que usted hace profesionalmente, y de televisión porque lo están viendo y saben que si usted es profesional, está haciendo algo muy importante para la comunicación en Colombia. Para el locutor Antonio de Jesús González Vélez, la radiodifusión es un medio de comunicación que durante años ha brindado a los oyentes en Colombia y en Barranca Bermeja la oportunidad de intercambiar información e interacción con el locutor que está comunicando.